A toda esa gente del CCH, del CCH, de todas las privatizadas, de esto que sucio se llama AETC. ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a estar! ¡C'mon! 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 ¡Y alguien da el CCH, del CCH, del CCH, del CCH, del CCH, del CCH, del CCH. ¡Políticas, productos, futuras! ¡Políticas, trabajadores, que es toda la vida! ¡C'mon! 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 ¡Aaah! Dicen que en emoción de la vida hay todo fácil por este sistema que hoy no se está matando ¡Dicen que en emoción de la vida hay struggle! ¡Aaah! ¡Aaah! Así que se vivieron, deshacieron y robaron Deshacieron y robaron ¡Como! 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 Políticos roban como es que su pinche vida ¡Como! ¡Como! Porque los políticos no cuenten nada de los sesentas ¡Como! 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 ¡Suscríbete al canal!